Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como cada semana, les hago un adelanto de mi columna del hecho al dicho. En este caso, está dirigida hacia los observadores de aves y se trata pues de los pajaritos a volar. Generalmente, nosotros escuchamos el trino de algún ave o algún otro reclamo de estas aves y tratamos de indagar de dónde procede. Si se trata de un trino melodioso, pues tratamos de saber quién es el autor de tal cosa. Y generalmente, observamos los cielos para buscar a algún ave que esté surcando por nuestra casa o bien que esté posada en algún arbusto, en algún árbol que esté cerca de nosotros. Y por lo menos nos llama un poco la atención, pero poco sabemos acerca de la importancia de las aves para muchas cosas. Por ejemplo, para la polinización de las plantas. Las aves trasladan el polen de una planta a otra de la misma especie y de esta manera se polinizan las plantas y se vuelven más productivas. Luego, también las aves tienen un papel importante en la dispersión de las semillas. Como sabemos, las semillas están cubiertas de celulosa y al ser tragadas por las aves y defecadas por estas en diferentes lugares, pues hacen que la semilla se traslade a un sitio distante y pueda también crearse otro ejemplar de la misma planta. Y también tienen una gran importancia en el control biológico de los insectos, porque ellos comen, las aves comen, una cantidad enorme de insectos que de no ser comidos por las aves, de no ser el alimento de las aves podrían proliferar en tal modo que se podrían convertir en unas plagas. De manera que un indicativo de la salud del ecosistema que nos rodea es precisamente la presencia de las aves en cuanto a cantidad y en cuanto a variedad de estas. Las aves, por otro lado, están muy presentes en la cultura de nuestro México, porque podemos encontrar una cantidad enorme de dichos relacionados con las aves, de expresiones populares también relacionadas con los pájaros, pero también una infinita cantidad de poemas y canciones que todos conocemos. Nada más hay que ir a Cricri y vamos a recordar a la patita, a la guacamaya, al cazamiento de los palomos, por ejemplo, o también algunas viejas canciones del siglo XIX como Pica, Pica Perico, que es del dominio popular y que se cantaba en México por aquellos años del siglo XIX. Luego no dejemos de recordar la habanera tan conocida, sobre todo durante la intervención francesa, la paloma, que se cantaba con una letra distinta a la original, que por cierto, ni es ni mexicana ni cubana, sino de un español que llegó a La Habana y que después vino a México por la época de la intervención y del imperio. Y el folclor de México está lleno de canciones como Gavilán Pollero, este, Cucurrucucú Paloma, Hermosa Flor de Pitaya, es más, la canción que se utiliza para las despedidas y los adioses, las golondrinas, pues tiene que ver con aves. En fin, las aves están presentes en nuestra cultura, en nuestros dichos, y yo los invito a que lean la columna de esta semana, del hecho al dicho, y tengan ustedes una idea un poco más abierta, más clara, acerca de las aves que constituyen nuestro entorno. Bueno, también lean de paso las demás columnas de los compañeros que se encuentran en el sitio web de La Jornada de Oriente. Hasta pronto. La Jornada de Oriente